El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, denunció este lunes que han detectado que personas con apariencia sospechosa merodean los centros de capacitación del ente electoral con el objetivo de recabar datos de los miembros de las juntas receptoras de votos que reciben la inducción de cara a las elecciones presidenciales del 3 de febrero próximo. Que hay personas, verdad, no identificadas, porque no vamos a mencionar o vinculadas a algún partido político, que están llegando a algo así como a indagar acerca de los listados de las personas que se están capacitando. No quisiéramos pensar que es con el propósito de llegar a estas personas, conseguir nombres, apellidos, duis, porque ahí están planteados los números telefónicos para llegar a sus residencias a poder, digamos, hacer algún tipo de oferta, ya sea de proselitismo o de compra de voluntades. Esto es bien delicado y quisiéramos, ya hicimos la denuncia, pues, verdad. Asimismo, Olivo, junto a la ministra de Trabajo, llamaron a las empresas a respetar el derecho de voto de sus empleados, así como a brindar los permisos respectivos de los salvadoreños que salgan sorteados para formar parte de las juntas receptoras de votos. Y que las personas sorteadas deben de tener el permiso con su licencia y, por supuesto, con goce de salario. Esto en el día 3 de febrero y el siguiente día deberá tener esta persona el permiso o la licencia con goce de salario. Lo contrario, por supuesto, estará siendo sancionada la persona empleadora de no dársele o concedérsele el derecho que le confiere a la persona por el sorteo dicho permiso. Es de garantizar que ese derecho al ejercicio del sufragio precisamente sea libre, para que ese voto de la población se pueda ejercer sin ningún tipo de coacción. Así que, como tenemos dentro del padrón electoral, en su mayoría pertenece a la clase trabajadora, decirles que estamos tratando de garantizar que ese ejercicio del sufragio no sea coactado ni sea impedido por ningún tipo de entidades. Finalmente, el presidente del Tribunal Supremo Electoral aseguró que las primeras pruebas de transmisión de resultados realizadas el domingo pasado fueron satisfactorias para detectar fallas que están a tiempo de poder corregirlas. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensagrafica.com.